muy buenas a todas familias bienvenidos al canal hoy vamos a la busca del jugador de evento el media tocha y vamos a ver cuál es más rentable el medio 81-87 o los player pick más 80 ya sabéis que la media 81-87 solamente pide dos jugadores oro y dos oros únicos y el de jugador player pick más 80 la verdad que es bastante más lioso y cuesta muchos más jugadores a ver si vamos a encontrar un poquito de jugadores rentables en una parte o en otra para ver cuál es el que merece más la pena hacer vamos a comparar 10 contra 10 y además esto siempre suele estar roto vamos a buscar las mejores opciones posibles sobre todo de cara a un sbc algún icono esta semana van a meter un par de jugadores muy tochos así que necesitamos medias altas de momento no me está gustando un peor esto que vamos a hacer vamos a mandarlo al club vamos a salir y vamos a volver a entrar y veréis como nuestra suerte a partir de ahora ha cambiado ahora ya vuelo aquí a jugador de evento ya aquí vuelo ya cositas medio 83 medio 85 aquí ya la cosa cambia un poquito vamos con el siguiente 84 ya lo tengo pero bueno no pasa nada no sé si lo tengo repetido o no lo tengo repetido para poder venderlo vale lo tengo ahí después lo utilizaré otro media madre mía tengo todos los jugadores que me están saliendo aquí que pasa parece que había algún cortocircuito algo y me está dando todos los jugadores que ya tengo 84 a veces me da un neymar o me da algún jugador de esto que ya bueno neymar tampoco algún mes y algún jugador de esto alto stones no sé por qué creo que ahora van a estar más rotos los jugadores de media 81 87 sobre todo de cara al evento de jugadores de evento no sé por qué me da la sensación 84 siempre están muy roto el tema de los player peak pero no sé por qué carlos vela ok no sé por qué yo digo creo que en este caso va a ser al revés este lo tengo por aquí y a esta gente media 81 media 83 media 84 no sé vosotros pero bueno son jugadores un poquito bueno no que hacemos lo metemos en alguna cosa bueno vamos a descartar la vamos a hacer vídeos de calidad no vamos a meter relleno y vamos a abrir el medio 81 87 10 sobre citas para comparar de momento en el otro un if un medio 85 y el resto un medio 84 que encima tenía que descartar y un medio 83 bueno no está mal esto me gusta un poquito el tema de la emoción de la apertura de sobre esto que a ver que te sale si salen las luces no sale aunque otro año es verdad que el tema de los sobres hasta más bonito te ha dado un poquito más de intriga a la hora de abrirlo ojo con el drop bueno el drop nada repetido james del chelsea carrilero derecho se vende el tema de los sobres otro año está más guapo cuando era el pasillo y eso estaba más chulo un heredita no el heredito me lo parece a mí dani olmo lo acabo de entregar de hecho para hacerme el último player pick curioso nos quedan unos pocos todavía yo tengo esperanza con que salga un jugador rentable ya merece la pena medio 83 vale pensaba que era otro de momento los medios 81 87 un poquito f podemos sacar incluso un icono en tener en cuenta que jugadores iconos que tienen valoraciones de ese tipo y alaba de media 84 no sé por qué este jugador me gusta siempre que me ha tocado la época alaba ya sabéis que es jugadores que siempre te salen y jugadores que no te salen y cuando me sale alaba normalmente esa semanita no sé por qué es como que me tocó una tanda de jugadores diferentes el juego dice como que me toque algo un poquito más bueno de la cuenta richard lison a bueno abrir jesús utilizable viene bien creo que lo tengo no no lo tengo y quedan 4 con el drop de la música y aquí me ha dado una visión algo extraño o es que ha pasado alguna animación rara en el juego no pleno bueno media 83 portero premier no están mal los medios 83 no están mal del todo para ser jugadores de eventos y jugadores de esta semana que hay tantas cosas es un poquito f no está tomando nada de eso pero ya ni panela esto no me gusta nada no me gusta nada esto quedando tenemos dos oportunidades todavía tenemos dos oportunidades todavía en ocasiones anteriores han estado machetada no sé por qué lo que está muy chetado ahora es que no llega a caminar ninguno le mar que lo tengo lo que está chetado ahora por lo visto es el icono la mejora de player peak la otra que abrimos fue bastante efe y ahora por lo visto está a la gente que antiguamente no le dio ésta le está dando cositas no sé si hacerme el 802 pero es que son 750 mil monedas otra vez repetimos defensa medio 83 y lo voy a descartar también me da tanto asco que lo voy a descartar así que de momento no han salido rentables yo siempre hago 10 y 10 para ver el tema de los player peak de media 80 yo sabía que no estaba muy roto que digamos pero en esta ocasión es que no merece nada la pena tío no merece la pena otras veces ya merece la pena pero por lo que yo he visto y lo que he probado intentar abrir 10 seguido de uno y de otro como no te salgan un par de jugadores de medio 87 no te sale rentable porque tenemos que dar muchísimos jugadores tenemos que agotar nuestro club para hacernos 10 mejoras tenemos que entregar como 60 jugadores no sale rentable es mucho mejor utilizarlo en otro tipo de cositas o incluso guardarlo o venderlo y te aseguran las monedas en el que en este caso he visto muy pocos jugadores de eventos las típicas cuentas tocadas y en el sobre de 81 87 que digo bueno muchas veces me tengo unos sobres que están mejor otras veces me tengo otros pero en este momento la verdad que no no ha sido así así que nada yo no recomiendo por lo menos por lo que yo he visto y por lo que me ha tocado a mí no recomiendo esto esta semanita podemos ahorrar ese tipo de jugadores porque vienen cositas muy gordas al fifa así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao